¡Suscríbete al canal! Estos tipos son fuertes, son profesionales, por decirlo así Y creo que este es contra el primero, o sea, ni siquiera puedo, ni siquiera es como que... No sé si esto me van a pedir más fama, lo más probable es que me pidan más fama Gané la pelea, genial 500 estrellas, pero claro, me piden más fama Pero voy a tener que volver a entrenar, o sea, y recuperarme, no voy a bajar mucho y eso no me conviene Así que los voy a bosear también Entonces chicos, disculpenme, empecé a hacer más series de... No lo puse porque pensé que no se había pasado Pero bueno, empecé a hacer series de... ¿Qué se llama esto? De fama, y te dan estrellitas Te dan 15 Y por ganar, te dan 200 De fama, ¿no? Para la siguiente pelea de fama Pero... O sea, toma tiempo, he tenido que mantener mis skills y todo el tiempo Por eso no lo he grabado porque ya se repite mucho, la verdad Entonces estoy tratando solamente de avanzar, em... Lo más posible, em... Y conseguir las estrellas que necesito Porque claro, es una constante rutina de entrenamiento Si no la cumplo, no... No logro nada Lo necesito cumplir constantemente Si no bajo y después ya no soy tan fuerte como era Y en estas peleas... Creo que no puedo salir Solo podría poner TecaPrize Y... Y no llevarme el premio mayor Entonces creo intentar igual a lo mejor ganarlo Es más difícil Pero... No sé si pueda la verdad Espero que sí Este tipo es bien rápido Puede ser que nos quedemos acá, no tengo idea A menos que le pegue un par de golpes... Y le gane Un golpe mío O sea, es fuertísimo Así que no... No sé, vamos a ver Espero ganar Le gana hoy a parir Un golpe más Necesito pegarle un golpe más Necesito pegarle un golpe más Wow Entonces tengo 80 puntos Que no es nada Absolutamente nada Eh... Y esto es si es... Gastar tiempo Y... No sé No lo veo tan conveniente No lo veo tan conveniente Así que voy a entrenar un rato más Voy a irme acá No... Acá Y voy a curarme con el abuelito Voy a seguir entrenando chicos Para volver a hacer eso Así que nada chicos Bueno, voy a terminar este episodio creo Ya voy mucho rato en esto Y estoy realmente Un poquito cansado Es muy largoso Tengo que conseguir 1500 estrellas De... De fama y tengo No sé qué tanto más pueda conseguir La verdad y... Voy a entrenar un rato más Y ya Porque tampoco puedo perder el entrenamiento No puedo dejar las dos cosas No puedo dedicarme solamente a una Porque el entrenamiento es base de De... De las peleas que vas a tener después O sea Si las dejas de lado no... No te sirve O sea no sirve de nada Venir las estrellas y vas a perder el entrenamiento Entonces... Para mi punto de vista creo que... Tengo que... Y mostrarles todo el tiempo lo mismo No quiero Porque se van a aburrir Realmente... A mi... Que llevo... Este episodio ha durado 5 minutos Pero llevo más de una hora haciendo esto Que ustedes no lo han visto Pero... Eh... Tratando de lograr Entonces no... Es muy muy difícil Estamos en una parte donde... Donde prácticamente ya... El camino se vuelve más complicado que nunca Y... No sé... No sé la verdad Porque claro... Ya esto... La fuerza ya no baja de 13 Pero igual... No voy a perder lo que he hecho del Toro Es el propio esfuerzo que he hecho para... Para que baje a 13 ¿Me entiendes? Que a lo mejor podría hacerlo pero... Pero no... No quiero... Entonces voy a ir un rato... Acá... Y... Donde Don King... Es que acá le ponen Don Kong... Pero... En realidad el nombre verdadero... Don King... Esto por ejemplo... No sé... No es nada... Más... Más es este... Claro... Esto es lo que más cuesta... Y para... Pasar al siguiente nivel... Tengo que ser más fuerte... Porque no es una pelea... Son... Varias peleas... Eh... Te dan cuenta... Es una línea... Y no es fácil para nada... O sea... Por lo menos... Siempre llego al mismo tipo... Y ahí me quedo... Porque me queda tan poca vida... Que no puedo continuar... Por lo menos ahora... Comence un poco mejor... El tipo anterior... No me dio... Tanto... Tanto golpe... Eh... Pero igual... Este si me está golpeando... Entonces no sé... Veamos... Te estoy pegando súper fuerte... Es algo que lo tengo claro... Pero... No sé la verdad... Esto... Esto creo que también... Te apunto... De estilo... Me parece... Estoy seguro... Creo que sí... Pero igual... O sea... Ojo... Y si no cumples... Por ejemplo... Es como Sao Gigante... No sé... Mucha gente no lo debe conocer... Pero es como... No mentira... Como... ¿Cómo se llama? Hace... Tienes... Y un árbol... Por el estilo... Si... Tienes puntos de control... Si te quedas en ese punto de control... Te llegas a ese montaje... O sea... Pero si decides avanzar... O sea... Y no quedarte en el punto de control... Vas a recibir... De lo que realmente había juntado... O sea... Yo tengo... 100 juntados... Pero... Para pasar aquí... Y me den 200... Necesito ganar... Todas esas cosas... Y... Este es el tipo que siempre... Me termina liquidando... Eh... Porque no le pego nunca... Me hago daño solo... Creo que le gana una vez... Al no pegarle... Me estoy haciendo daño constantemente... Pero es claro... Yo... Le puedo pegar un golpe... Por ejemplo... Y ese golpe... Si... Le hago mucho daño... Pero... Si constantemente... Me hago de yo daño a mi mismo... No lo duro nada... O sea... Yo creo que eso va a ser... Por el día de hoy... Si tú ya saben... Eh... Suscribanse al canal acá arriba... Antes de que me like tu video... Comenten más joven... Y bajo mi edad... El link... El siguiente del equipo... Que le hacen click... Y nos vayan directamente... TGL... Eh... Ven gané... 100... 50... O sea... Si... Perdí estrellas... Eh... Ni siquiera gané... Así que eso... Voy a intentar avanzar por mi lado... Y cuando tenga las estrellas... Seguiré grabando... Así que eso chicos... Lo bueno en función del episodio... Ya saben... Que cuando se comuniquen con TGN... Vía su página... Eh... Bajo el cuadrito que tengo abajo... Eh... No firmen de inmediatamente... Asegúrense realmente... De estar... Eh... De acuerdo con el trato y eso... Eh... Y más que todo eso chicos... Te digo una cosa... Para la gente que juega este juego... Eh... Si no se da plata... No lo va a terminar nunca... Jajaja... Esto es algo que yo les di... En serio... Te lo digo en serio... Porque... Llego jugando mucho mucho... Y aún así con plata... No... No puedo... Es muy difícil... Entonces... Lo han hecho una dificultad... Por lo menos a este nivel... Es complicadísimo... Así que eso chicos... Ya los veo en un próximo episodio de... Eh... Fighting Club... Creo que es... Oh... Si... Creo que es Fighting Club... No estoy seguro... No estoy seguro... No estoy seguro... No estoy seguro...